Se están coordinando los delegados regionales con los dirigentes para que cualquier operador de transporte público que presente síntomas o que sea un caso sospechoso, se reporte en la delegación correspondiente para que inmediatamente coordinados con las jurisdicciones sanitarias se le valore, se le haga una valoración médica y se determine si tiene que estar en cuarentena. El gobernador ha dispuesto que a quienes estén en cuarentena se les apoye o en el programa alimentario van a recibir ese apoyo aparte de la atención médica. Pero también es muy importante resaltar lo que ya han venido señalando, que estamos en el semáforo rojo y eso obliga a todos los operadores de transporte a usar sus caretas, a usar sus de bocas. Ya nos estamos coordinando con los presidentes municipales para implementar operativos con conjuntos de tránsito y vigilar e invitar a los compañeros de transportistas a que dan conciencia, nos escuchen y utilicen. La contingencia sigue, el semáforo rojo sigue, estamos en ascenso, por esa razón en el llamado respetuoso, a que ellos nos ayuden, que se cuiden, se cuidan su salud y cuidan a sus familias y cuidan a los usuarios.